Hola gente con Antonio. Hoy vamos a hablar de algo muy importante. López Obrador habló de varias reformas que son muy importantes obviamente para el futuro de México, muy importantes, porque esto quiere decir que López Obrador escucha al pueblo, respeta al pueblo, mientras otros expresidentes hacían lo que querían, no consultaban con el pueblo, como les digo, se creían dueños del país. Hoy tienen un presidente que trabaja para el país, respeta al pueblo mexicano y es algo muy fundamental. Vamos a escuchar estas reformas que sinceramente creo que van a ser algo muy productivo, pese, como siempre les digo, algunos medios de comunicación intentaron desviar esta noticia, intentaron desinformar, pero bueno, nada mejor que López Obrador explique en las mañaneras estas reformas que sinceramente a mi parecer van a ser muy productivas para México. Es importante aclarar que no van a haber reformas promovidas por el Ejecutivo para aumentar impuestos, porque ayer se habló de una reforma fiscal y antes cuando se hablaba de reforma fiscal eran aumentos de impuestos. Entonces, la llamada reforma fiscal del gobierno anterior fue aumentos de impuestos. Entonces, que no se vaya a confundir nadie, no hay aumentos de impuestos, no hay aumentos en términos reales de los precios de los combustibles. Entonces, ya no hay gasolinazos, ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo, en todo el sexenio. Otras, también importantes, el que sea delito grave la corrupción, que no lo era. Otras importantes, la revocación del mandato, para que haya democracia participativa. Otra importante, que falta sólo la ley reglamentaria, pero ya está aprobada, es una reforma constitucional, el que el presidente pueda ser juzgado en funciones como cualquier otro ciudadano, por cualquier delito, que ya no tenga fuero. Entonces, ya las reformas principales a la constitución, ya se aprobaron. Bueno, ahí estaba López Olar, explicando un poquito esto, ¿no? Una noticia muy importante, ¿no? Mientras algunos decían, no, las reformas van a ser tema de aumentos, no. Él explicó perfectamente que durante seis años, obviamente, el sexenio, se está refiriendo a sus seis años de mandato, dijo algo fundamental, algo que realmente tiene que llenar de orgullo y tranquilidad al pueblo mexicano. No va a aumentar nada el tema de, obviamente, gasolina, electricidad. Va a mantener lo mejor posible los precios y es algo fundamental. En la economía de México, el tema ese es fundamental. Mientras acá en Argentina, constantemente aumentan las cosas. Bueno, en México, tiene a López Obrador que lucha por el pueblo. Y como dijo, durante los seis años de mandato, no va a ser ningún aumento. Algo muy importante. Luego, también, algo muy importante que preocupa a algunos presidentes, expresidentes, que, supuestamente, si no hicieron nada, no irán a la cárcel y si hicieron algo, lamentablemente, tendrán que pagar con la justicia, ¿no? Obviamente, eso, el pueblo va a decidir una pregunta muy importante. Algo que es, creo que, increíble. Y lo que hizo López Obrador, de preguntarle a la gente si se va a juicio o no a estos expresidentes, creo que es algo fundamental, algo que se respeta 100% al pueblo mexicano. Y, como siempre les digo, si expresidentes, perdón la frase, pero es así, si tienen la cola limpia, no tienen por qué preocuparse. Así de fácil, ¿no? Luego, también, la decisión de él, ¿no? Preguntar al pueblo si sigue con su mandato, si se termina con sus seis años. Es algo de tener los huevos bien puestos y decir, loco, yo hago bien las cosas, estoy más que tranquilo. Te pregunto a vos, ¿sigo o no? Obviamente, eso es mucha seguridad del trabajo que hace y es algo para sacarse el sombrero, sinceramente. Preguntar, antes de terminar el mandato, loco, ¿sigo? ¿sigo como presidente? Es algo fundamental y, te repito, es seguridad 100%. Gente, vamos a escuchar tres reformas que quiere lograr López Obrador para el pueblo mexicano. Creo que son muy importantes. Vamos a escucharlo. Bueno, y después, como siempre les digo, opino de la mejor manera. Entonces, ¿qué nos queda? Pues, tres reformas constitucionales. Tengo la obligación de presentarlas porque considero que son necesarias y son buenas para el pueblo y para la nación. Una, que fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad, porque durante el periodo neoliberal apostaron a destruir a la Comisión Federal de Electricidad para dejarle el mercado de la industria eléctrica a los particulares, sobre todo a las empresas extranjeras que se apoderaron de México. Era nuestro país como una tierra de conquista y esto afectó a los usuarios, a los consumidores, al pueblo, porque aumentaban y aumentaban los precios de la luz. Entonces, mientras se les daban subsidios a las empresas particulares, tan abusaron que una empresa española, Iberdrola, se atrevió a ofendernos a los mexicanos, están contratando como empleado al expresidente Calderón, reforma en lo electoral. Otra cosa, los costos, no es posible que se destinen 20 mil millones de pesos a las elecciones para partidos y para el INE y el tribunal. ¿No está el país para eso? ¿Son las elecciones más caras del mundo a bajar de esos costos? Necesitamos los recursos para el desarrollo, para el bienestar del pueblo. Otra cuestión, ¿para qué tantos diputados? ¿Por qué nada más, por qué no nada más se quedan los de mayoría? ¿Por qué no se quitan los 200 plurinominales? Pero esto no solo en la Cámara de Diputados, también en la de Senadores. Vamos a reformar la ley, la Constitución, para que haya democracia plena también. Si no quieren los legisladores, como decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Entonces, esa es la segunda. Y la tercera, la Guardia Nacional. que no quiero que suceda lo que pasó con la Policía Federal, que se integró y se echó a perder, bueno, al grado que está preso el que fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Entonces, no queremos eso. Queremos que la Guardia Nacional se siga consolidando, pero no queremos que pase después a gobernación o a cualquier otra institución y en seis años esté echada a perder. No. Por eso voy a proponer en su momento que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Porque también no quiero quedarme con la responsabilidad de no haber propuesto las cosas que considero convienen al país. Bueno, ahí estaba López Obrador. Tres reformas que sinceramente valen la pena y mucho, ¿no? Acá noté. La primera, Comisión Federal de la Electricidad. Algo fundamental. Algo que López Obrador quería trabajar para el pueblo mexicano. Cuidar el bolsillo del pueblo mexicano. Que eso lo respete 100%. Algo que sinceramente como siempre yo te digo es el mejor presidente a mi parecer del mundo. Y no exagero, loco. Porque son tres cosas fundamentales. Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué te digo eso? Porque acá en Argentina tristemente, anteriormente, años atrás, se pagaba la boleta de la luz, de la electricidad. Venía la boleta y la pagabas como si nada. Hoy en día te juro que agarrás la boleta de luz y temblás. Temblás porque sinceramente a veces te vienen precios alocados. Y lo que está haciendo López Obrador es cuidar el pueblo de ustedes, cuidar su bolsillo y es palabra mayor como siempre les digo. Por eso mismo para mí es un presidente el mejor presidente que estoy viendo en la actualidad porque defiende al pueblo 100%. Y eso es algo fundamental. La segunda reforma es reforma electoral. Como decía él, 20 mil millones de pesos gastan en el tema de las votaciones. Una locura que es verdad. Se puede invertir en muchas cosas eso. Pueden ayudar a tanta gente pero tanta gente que obviamente tristemente también como pasa acá en Argentina hay mucha pobreza en México. gracias pero muchas gracias obviamente en forma sarcástica a los expresidentes que lograron tanta pobreza de golpe. Horrible, horrible que por eso mismo eso que estaban diciendo al principio que los presidentes podrían ser juzgados bueno las personas repito que tienen la cola limpia no tienen por qué preocuparse pero la gente que hizo tanto daño a México que pague con la justicia sería lo mejor que hay y eso lo dice el pueblo. La tercera reforma la Guardia Nacional también algo muy importante el tema de seguridad como sabemos México tristemente también con el tema de seguridad es un tema delicado que hace años también gracias a los expresidentes se fue acumulando cada día más y hoy en día es complicado el tema pero no es imposible arreglarlo siempre se empieza por algo por eso mismo la Guardia Nacional quiere cuidar a AMLO no quiere que pase lo mismo que con la policía por eso los quiere resguardar cuidarlos y que sea todo transparente y trabajen en forma ordenada creo que son tres reformas muy importantes que van a traer grandes cosas a México pero grandísimas cosas por eso siempre yo lo defiendo tanto y les digo desde acá de Argentina veo el gran trabajo que hace López Obrador y ustedes algunos no lo ven y millones por suerte sí, ojo y pese que algunos medios de comunicación siempre quieren pinchar tirar leño al fuego para intentar esquivar las noticias o las buenas cosas ocultarlas o desinformar bueno no importa la gente sabe la verdad no es tonta el pueblo mexicano despertó y ve el gran trabajo de López Obrador estas tres reformas repito son cosas fundamentales a futuro como siempre les digo López Obrador mira presente y futuro y eso es fundamental y también pasado por eso mismo quiere eso de que los presidentes expresidentes bueno no hicieron nada loco tienen que quedarse tranquilos pero si hicieron mal las cosas y destruyeron México preocúpense porque posiblemente la justicia vaya arriba de ellos eso dirá el destino lo dirán ustedes como siempre les digo el pueblo manda y creo que tienen que estar más que tranquilos como hizo López Obrador dentro de poco la gente va a decidir si sigue o no López Obrador él tiene una tranquilidad muy grande tiene los huevos bien puestos y tiene una tranquilidad porque hizo todas las cosas como corresponde por eso mismo hace eso y va a cerrar la boca más de uno porque estoy más que seguro que el pueblo mexicano la gran mayoría va a decir que siga trabajando López Obrador luego de tantos años casi 40 años de cosas retrocesos constantemente cosas inadecuadas que sinceramente golpeó y mucho al país bueno hoy tienen un presidente que poco a poco está reviviendo México está renaciendo y es algo muy importante simplemente eso gente como siempre les digo mis respetos opino de la mejor manera con mucho respeto siempre sin ánimo de ofender a nadie simplemente veo la verdad desde acá de Argentina capaz que me equivoco pero estoy más que seguro que veo mi verdad abrazo gente pero quiere gracias